Soy, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy, yo voy, yo voy Miradme, soy su sombra Su poder, maravilloso Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Miradme, soy su sombra Su poder